Tu te va a querer, tu te va a querer morir Si freno en gravedad tu te va a querer morir Si te va a querer morir Si freno en gravedad tu te va a querer morir Si freno en gravedad tu te va a querer morir Si freno en gravedad tu te va a querer morir Si freno en gravedad tu te va a querer morir Si 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 te freno en gravedad tu te va a querer morir Si te va a querer morir Empaque tú por ahí, pa' correr tú no eres tigre ¿Y por qué tú fumas, güey? Sacó a base pa'le molestas que a ti te doy un bastil Y tú te vas a querer morir cuando veas que a tu jeva Se le da pila de nieve encima el party en la sotella Y te vas a querer morir que ella fuma pa' que la vea Pero tragando la liga y de que ella se recrea Y tú te vas a querer morir, 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 morir Te vas a querer morir, 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 morir Y te vas a querer morir, 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 morir Si yo la jalo y la ratillo y te empaque tú por ahí Tú te vas a querer morir, 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 morir Tú te vas a querer morir, 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 morir Tú te vas a querer morir, 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 morir Tú te vas a querer morir, 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 morir En mi coro meten droga de verdad Marihuana y la patilla esto es por necesidad Menorcita con 15 que los que andan en maldad Dejan la doña Cota y se escapan de madruga Me crié sin mai, sin pai, sin perro y sin abuelo Cuando yo frené en la calle el terror va a ver que cogelo Si no sacame el huevo y en el carro matícamelo Con la nota alta loco la de rompete Y tú te vas a querer, ahora tú te vas a querer morir Y tú te vas a querer morir, ahora tú te vas a querer morir Tú te vas a querer morir, cuando no pueda hacer nada Que te enfaquete a tu eba por el cuello y con alga Violeta termina muriéndote que la tengo grabada Y cuando filtre los videos va a querer resucitar No seas trácalo, los cueros dicen chokealo Si freno en gravedad tú te vas a querer morir Me volví un bandido de cuero, no cojo chill Si tú andes en sentimiento así que muévalo de ahi Si freno en gravedad tú te vas a querer morir tú te vas a querer morir Tchétie, prenda gravedad tú te vas a querer morir Y tú te vas a querer morir Si te empaqueto por ahi Tú te vas a querer morir Jaconi 30, Yanel y Michelli Né дух Crazy Bly de los palos, ya no es palo, ya estable y cine Tú no piensas en el chiqui, la novelada, Jan es Jan, Drailing 30 J. Char el patrón, ajá, Carlos Careta, Papillon, Micha de la Cota, Calolo, Kenzie, Elvieja, Miguel Tatu, pa' que ten claro Silencio de PL, 3.721, hablamo ahorita DJ Sanajo, DJ Rebador